¡Ahora, nunca! Es que ha venido de muy lejos porque es fan incondicional. Lo hemos visto ya en tres sitios. Pues este sí, este es el sexto. A Burgos y a alguna otra ciudad. Este es el primero, así que con muchas ganas. Ha venido corriendo desde casa para estar en primera fila, pero madre mía. Estamos emocionadísimos. Hemos pasado a tomar algo y aquí, pero nos da tiempo a estar en primera fila. Esto es la de Mari Carmen y la de yo verá, yo veré. Pues la de Ibolar. La de Tomasí, la de qué bonito es el amor. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mamá, que le indiviste a mi papá. Mamá, pa' que saliera yo. Son de Cataluña, un grupo de música de rumba catalana y ska que lleva 15 años sobre los escenarios y que seguro que muchos de ustedes han tarareado y bailado. Canciones suyas, canciones tan emblemáticas como Mari Carmen. Me imagino que ya saben de quién estamos hablando, pero por si acaso hay alguien que todavía no lo sabe, aquí tenemos a dos de los integrantes de La Pegatina. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a Soria. Gracias. Primera vez en la ciudad, primera vez que tocáis aquí. Sí, primera vez y con muchas ganas. Estamos a puntito de salir al escenario y tenemos muchas ganas, hay mucha expectación. Hay mucha gente que nos está esperando y a ver cómo sale esta noche. Claro que sí, hay mucha gente que está deseando que La Pegatina salga ya a actuar. Comentaba, 15 años sobre los escenarios, 15 años de carrera musical. ¿Qué balance hacéis de todo este tiempo? Pues un balance genial, ¿no? Son más de mil conciertos, más de 30 países, siete discos que hemos hecho, seis de estudio y uno en directo. Y primera vez en Soria. Pero muy contentos, ¿no? Con mucha energía, con muchas ganas, con mucha ilusión, viendo que nuestro sueño siga adelante, que la gente nos siga apoyando y a ver hasta dónde podemos llegar. Y acabaremos toda esta gira, esta gira de celebración de los 15 años, lo acabaremos en el Within Center de Madrid el 22 de diciembre. Queremos hacer la fiesta más grande del año, así que después de Soria, todo el mundo al Within de Madrid. Claro que sí. ¿Os imaginabais que ibas a llegar a donde estáis ahora? A ver, nosotros somos un grupo muy trabajador con objetivos claros. Entonces, yo creo que cuando tienes ilusión y además tienes un equipo serio que tiene ganas de hacer las cosas bien, pues aumentas la probabilidad de que las cosas funcionen bien. Y nosotros estamos súper contentos por el balance positivo que ha dicho Rubén antes, que ha sido unos años de locura, vamos. Rumba catalana y Ska. Desde el comienzo, ¿teníais claro que ese iba a ser vuestro camino? A ver, nosotros hemos interpretado la música como la hemos escuchado, descubierto con artistas que son de referencias. La banda es de Barcelona. Entonces, en Barcelona en los años 2000 hubo un movimiento cultural y musical muy importante. Entonces, muchas influencias de todas partes del mundo. Y eso ha hecho que, por ejemplo, la rumba catalana, que es emblemática de Barcelona y de Cataluña, pues viene de música latina. Y entonces, claro, lo haces tuyo, lo practicas, lo podías tocar en la calle, en el bus, en un bar, con otros músicos. Y después la música festiva, porque somos personas festivas, nos encanta ir a conciertos, a festivales, disfrutar la música en directo. Entonces dijimos, vamos a hacer esas mezclas. Y más cosas todavía por los viajes que hemos hecho, como la cumbia, el merengue, el rock. Entonces, claro, haces una mezcla de todos estos estilos y es la explosión pegatina. Hablando de esas incorporaciones, ¿qué hay en la pegatina actual, de la pegatina que comenzó hace 15 años? ¿Y qué es lo que se ha perdido o lo que ha cambiado? Porque al final siempre hay que evolucionar, siempre hay que mejorar cosas. Incluso echando la vista atrás, me imagino que habrá cosas que haríais en los comienzos y que ahora mismo, si volvierais a empezar, no repetiríais, ¿no? ¿Qué hay de la pegatina que comenzó? Bueno, lo que sigue habiendo es mucha ilusión, muchas ganas y mucha energía. Eso no lo hemos perdido desde el primer día. Cosas que han evolucionado, como ha dicho Axel, ya no solo es Rumba y Ska, sino que gracias a los viajes que hemos ido haciendo, hemos incorporado muchísima infinidad de sonidos, pero lo positivo es que hagamos el estilo que hagamos, siempre es una pegatina, ¿no? Tenemos un sonido propio que hace que se quede ahí ese puntito. Y lo que sí que va cambiando son los objetivos. Nuestro objetivo es que esto dure lo máximo, pero los pequeños objetivos a alcanzar van cambiando a lo largo que vas consiguiendo esos objetivos. Así que yo creo que queda mucha pegatina por tocar, por girar. Esperemos que esta noche sea espectacular aquí en Soria y bueno, a seguir trabajando, como ha dicho Axel, seguir girando y seguir disfrutando sobre todo de esto, ¿no? Porque si nosotros no disfrutamos, nunca vamos a hacer disfrutar a la gente. Ahora vamos a hablar del último trabajo de Ahora o Nunca, pero antes, ¿en qué os inspiráis habitualmente? ¿Qué os inspiráis para hacer canciones como Maricarme, por ejemplo, una de las más emblemáticas y yo creo que una de las más conocidas y la que más tararea a la gente? Bueno, al final las canciones hablan de las vivencias que vamos haciendo, ¿no? Maricarmen es una canción, hay tres madres de componentes de la pegatina que se llaman Maricarmen, somos fiesteros, así que como muchos hijos de Maricarmenes y bueno, y al final eso, vamos componiendo a lo largo de nuestras giras, de lo que nos va llegando, de lo que nos va diciendo, nos va pasando y bueno, en general es así, siempre nos pilla en gira, porque somos un grupo que giramos muchísimo, entonces al final nos pilla siempre componiendo, tocando o girando. Ahora o Nunca, ¿por qué ese título para el último trabajo? Pues porque vivimos una época en la que ocurren un montón de cosas y yo creo que es importante tener, pues como hemos dicho, objetivos claros y yo creo que no dejes de hacer las cosas de aquí a una semana, un año, dos años o tres, pero vívelo ahora, disfrútalo, yo creo que es el momento presente que tú tienes que vivir y este disco que hemos hecho simboliza todo esto, claro, nosotros llevamos de un montón de años girando, son 15 años de carrera y creo que las experiencias que hemos vivido nos han enseñado este camino, entonces yo creo que este disco cristaliza la experiencia que hemos vivido y las ganas de vivirlo del presente. Carpe Diem. Siempre. Además hay colaboraciones de voces poderosas, Rosalén por ejemplo, ¿qué aportan esas colaboraciones? Más que nada las colaboraciones con la pegatina es algo muy especial porque todas nacen de una relación personal, de una amistad, del hecho de haber disfrutado el escenario con muchos artistas o haber estado en camerinos con ellos, entonces cuando estamos girando nos conocemos a muchos artistas en el camino y lo bueno de ellos es que cuando te haces buenas migas con ellos, pues al final le llaman, tengo un tema que te quiero enseñar, a ver si te gusta y en general el feedback es bueno porque ellos dicen, pues podría hacer algo aquí, entonces las colaboraciones que tenemos de los discos son así, son de personas que quieren vivir ese momento, que quieren disfrutarlo con nosotros y nosotros con ellos. No solamente hay una admiración musical, sino que también hay una buena relación personal, una amistad. Exactamente. Por último, ¿qué le pedís al futuro? Pues como mínimo seguir como hasta ahora, ¿no? Seguir disfrutando de nuestro trabajo, seguir girando por todo el mundo y seguir pues eso, haciendo disfrutar a la gente, que es lo más importante, ¿no? Nosotros nos disfrutamos encima del escenario y hacemos que la gente se vaya de nuestros conciertos con una sonrisa de oreja a oreja, entonces seguir haciendo eso porque al final, de tantas cosas que hay en la vida, una de las cosas más importantes es intentar luchar contra todo lo que te pasa interiormente, ¿no? y sacar ese puntito de esperanza, ese puntito de alegría que tiene todo el mundo. Chicos, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos un rato antes de salir a actuar. Y por último, ya solo quería pediros que mandéis un saludo a todos los espectadores, los que nos están viendo desde sus casas. Un saludo para todos ellos de La Pegatina, por favor. Bueno, somos La Pegatina y queremos mandar un saludo a toda la gente que está viendo esta entrevista y nada, que nos vemos prontito en Soria o donde sea. ¡No! Hay cosas para las que tengo ojo, sí, cosas por las que no me mojo, sí, cosas por las que no me mojo, sí, ¡No! El curandero se llevó el sueño de hacerlo mejor, sí, la pena venera su misterio, sí, ya parece como el fuego, Just tell me what's up to you, don't be the black future. Se fue el curandero, ¡Las espaldas arriba! Se fue el curandero, ¡Oh! Se fue el curandero, ¡Oy, oy, oy! Se fue el curandero, ¡Oy, oy, oy! Se fue el curandero, ¡Oy, la solución! ¡Ahí va, Daniel, ya apurejo! ¡Venga a hacer ruido, Soria! ¡Ahí va, Daniel, ya apurejo!